Bueno gente, el día de hoy vamos a estar reaccionando a un video que a mi en lo personal me pareció muy interesante este reportaje así que se lo voy a compartir a ustedes, el título del video se llama Soldados del Fin del Mundo un reportaje en el cual se nota mucho patriotismo y mucho sacrificio de parte de los soldados que están desplegados en esa zona alejados de sus familias y con la dificultad de mucho frío y todo la verdad que me saco el sombrero como bien se dice por estos soldados que están haciendo patria en un lugar bastante lejos de donde nacieron y también es otra forma de decir esta es nuestra patria y vamos a hacer presencia de ello como corresponde así que gente vamos a reaccionar a este reportaje que la verdad está muy interesante así que los invito a dejar un buen me gusta y suscribirse al canal que eso me ayuda un montón la verdad que este video de la antártica viene muy bien por el hecho de que en la antártica hace frío y hoy hace un frío de cagarse así que estoy con la estufa eléctrica porque no tengo estufa leña, la estufa leña más linda vieron que hace mucho más calor la eléctrica te consume la vida en electricidad y encima cuando la apagás se enfría todo de vuelta bueno, cosa de mi mente nada más, yo tenía estufa a leña pero decidí romperla porque supuestamente iba a ser una nueva y ya van 5 años y todavía no la hice, pero bueno, a llorar al cuartito como se dice que curioso esto de acá, ¿no? en la espalda llevan la parte que le corresponde directamente buen dato, no sabía, realmente no sabía que llevaban eso es una, ¿cómo le podría decir? una insignia antártica del ejército de Chile me parece interesante se ve que ahí estaba en una iglesia o algo es un año lleno de sacrificios en que la distancia de la familia es recompensada por la gratitud del país y de la institución trabajo profesional que requiere de una rigurosa preparación para cumplir sus tareas nosotros somos parte del tratado antártico desde el año 59, el 61 que se dio a conocer éramos parte de los 12 países nosotros somos un país de conciencia antártica yo creo que los soldados estamos capacitados para estar en cualquier parte, en cualquier situación y somos capaces, tenemos las competencias necesarias para poder resolver las vicisitudes y los obstáculos que se nos presenten y es una responsabilidad también, ¿no? ellos no están solos el ejército toma seriamente la tarea y destina una importante misión logística para proveer a la dotación de los elementos necesarios para desarrollarse sin contratiempos incluyendo entrega de vestimentas, ropa de abrigo, medios motorizados y generadores eléctricos, entre otros y eso es uno de los equipos más fríos, ¿no? la logística es una función uno de los equipamientos que se compra para la Antártica son uno de los más caros, eso quise decir Primaria es esencial y generalmente es una actividad que se realiza en forma silenciosa solamente notamos que falta la logística cuando la logística falla entonces nosotros nos encargamos de que ese no sea un problema para las personas que están cumpliendo la misión en la base la dotación puede estar tranquila, que nosotros hemos trabajado argumente para que ellos tengan todo un soporte logístico que no les va a faltar nada que bien lo que dijo, amigo, que bien importante lo que dijo, ¿no? porque es tal cual, te das cuenta cuando falla la logística, cuando realmente falta y por eso hay que estar muy prevenido y yo realmente desde que reacciono a Chile creo que la mayoría de las veces ellos están prevenidos están equipando de nuevos equipos constantemente, actualizando que eso muchas veces no se ve en otros ejércitos es muy común, le doy un ejemplo acá en Uruguay que te dan algo nuevo, es sumamente difícil tenés que hacer miles de trámites para solicitar un uniforme por ejemplo, cuando yo estaba, pasaba eso y ahí se ve como que constantemente están dando un uniforme nuevo un par de botas nuevas tratando de tener al soldado bien equipado para que en un futuro no falle eso bueno, hay un historial de que es esto justamente por falta de equipamiento bueno, no voy a profundizar tanto en la historia pero sabemos que han fallecido personal por falta de equipamiento entonces esos grandes errores han sabido remontarlas, valga la redundancia y poder, bueno, prevenir cosas a futuro y la verdad me parece muy interesante lo que dijo qué lindo el informe esta es la dotación antártica entrante del ejército la número 74 en cumplir la misión ininterrumpida de la institución desde 1948 en el continente blanco debido a la pandemia sus 21 integrantes inician un estricto periodo de cuarentena en el regimiento número 10 Pudeto en Punta Arenas son 10 días que se despiden en un abrir y cerrar de ojos pero que a la vez profundiza la camaradería de sus integrantes sus primeros contactos comenzaron en abril hace 8 meses cuando fueron seleccionados para ser parte de la dotación aquí comienza el largo periodo de separación de la familia un duro proceso que pesa sobre todo el personal casado y con hijos pero para el cual estaban preparados la decisión de adquirir de cumplir un rol dentro de la base antártica es algo que veníamos proyectando hace tiempo tanto en la parte familiar porque esto es un desafío familiar también así es un anhelo profesional es un desafío personal también que había querido cumplir y por lo tanto nos iniciamos en esta campaña el proceso de postulación que es un proceso largo y sin lugar a dudas el apoyo familiar es fundamental para ir sorteando cada una de estas etapas para poder finalmente hoy en día ya haber estado aceptado para la dotación y posteriormente ya partir al continente antártico a cumplir ya la misión que está encomendada para cada uno de nuestros puestos la verdad que es muy difícil postularse desde el inicio hasta el final porque lleva un montón de desafíos que uno tiene que ir pasando yo pasé por miles de desafíos afortunadamente quedé pero hay muchos que son sacados por el hecho de que no logran cumplir los requisitos y para ser sinceros hay requisitos que son muy 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 heavy realmente no es cualquiera que va a ser una misión en cualquier parte del mundo la verdad que aparte que es una representación a las fuerzas armadas de su país decía Daniel como nuevo desafío de este equipo en este sentido soy yo la que tiene que apoyar ahora y creo que es fundamental mantener el equilibrio entre el trabajo y la preocupación por ellos que también van a tener a la mamá que va a tener que cumplir los roles de mamá pero estamos preparados para eso así que con el mejor de los ánimos para que el tiempo pase rápido y que vuelva sin ningún problema digamos que este de acá era capitán él es capitán y ella tiene la misma insignia deduzco que también es capitán va a tener que cumplir los roles de mamá y que vuelva sin ningún problema lo estamos tratando de tomar con la misma seriedad y compromiso que hemos tomado el resto de las comisiones que tenemos creo que estamos preparados para esto como familia que es lo primordial antes de tomar una decisión tan importante como es dejar la familia por prácticamente más de un año sin acceso a ello desde que se inició todo este proceso de la postulación siempre ha contado con nuestro apoyo que confiamos en él en sus capacidades que vamos a estar de acá apoyándolo entregándole toda nuestra energía y que lo vamos a echar de menos pero sabemos que va a estar bien que va a cumplir bien y que acá lo vamos a estar esperando y que pase el año rápido es como que acá muchas veces o sea la mayoría de las veces pasa de que cuando alguien se anota para hacer una misión lo hace pensando económicamente porque lo que se gana un soldado acá en Uruguay es muy poco pero deduzco que en el caso de Chile es sumamente distinto creo que hacer una misión en la Antártica es de algo muy relevante creo que también le puede dar como un grado más o no sé cómo será es como un curso más ¿no? como la experiencia de haber estado en ese lugar creo que tiene algo que no tiene que ver con algo económico sino como algo uffs se me trabó las neuronas ¿no? pero creo que es como algo muy significativo dentro de las fuerzas armadas hacer una misión en este lugar no sé si me logré explicar pero ustedes ahí abajo me comentan a ver si me logré explicar acá vamos a estar como familia creo que mi papá que se cuide en la Antártica creo que no se detiene el barco en Puerto William y pasamos derecho a la Antártica el día miércoles jueves estamos llegando a la Antártica la dotación Antártica del ejército está preparada para iniciar lo que será el último tramo de su viaje hasta el continente blanco que triste tanto tiempo lejos de tu familia pero bueno es algo que uno tiene que pasar como desafío ¿no? para cumplir las metas y todo una experiencia también inolvidable comienza el viaje la dotación inicia la parte más dura de la travesía la cruzada embarcado en el buque de la armada Aquiles los 21 hombres cruzarán el mar de Drake donde los océanos Pacífico y Atlántico unen sus aguas siendo catalogado como uno de los más peligrosos del mundo tal cual pero que preciosa el trayecto contempla tres días a mar abierto desde la partida desde el estrecho de Magallanes no sabía que eran tres días amigo wow tres días ahí revoloteando para todos lados y vamos a llegar alrededor de las nueve de la noche tres días a iniciar te bajas del buque y seguís así con la sensación esa cruza el paso Drake va a depender se prevén relativamente malas condiciones en cuanto a ola y viento pero nos favorece en el sentido que vamos bajando y el viento y la ola viene del norte o noroeste por lo tanto sería favorable en el sentido del cruce y no habría mayor inconveniente ok bueno por lo menos un buen cruce van a tener dentro de todo los integrantes de la dotación son más que camaradas durante un año serán la única familia que tendrán y los únicos con quienes podrán contar en los momentos difíciles desde su selección todos ellos han sido preparados para tareas de rescate en montaña observación meteorológica exploración control de fuego y primeros auxilios entre otras labores cosas muy importantes el continente antártico es de extrema dureza y los entrenamientos preparación psicológica y capacitaciones técnicas son de especial rigurosidad para llevarlos al pic de su estado físico y mental mental claro cosa importante también la importancia de estar bien mentalmente mirá como tienen que caminar amigo llevamos un día y medio en el mar de Drake superando olas de hasta 8 metros la dotación antártica del ejército está expectante por llegar a la base O'Higgins su destino por los próximos 12 meses mirá agarrate porque te podés caer amigo igual dedujo que de noche ha de ser más complicado la nieve los recibe los meses de preparación y sacrificio comienzan a ponerse a prueba con la llegada del primer hombre inicia el proceso de traspaso entre la dotación entrante y la saliente el tiempo apremia y las faenas no tardan su inicio exploradores enfermeros mecánicos todos inician su trabajo hombro a hombro solo el esfuerzo mancomunado les permitirá concretar sus tareas exitosamente 2021 fue un año complejo y la dotación saliente no duda en compartir sus experiencias transmitir sus conocimientos y desear el éxito para quienes los relevan en su tarea de representar al país amigo esto es un orgullo literalmente la base también tiene una preocupación por su impacto medioambiental es por eso que cada año es certificado en la implementación de un sistema de monitoreo ambiental para la reducción de su impacto en el ecosistema antártico el monitoreo ambiental consiste en que ellos estén monitoreando las aguas servidas digamos el efluente que va tratado hacia el mar y hay una planta de tratamiento para eso y ellos están nosotros estamos capacitando digamos a los enfermeros de la base en que puedan llevar a cabo un monitoreo ambiental a esas descargas que se hacen hacia el mar está bien que el ejército se preocupe de revisar que la planta esté funcionando y en el fondo dejando el menor impacto ambiental posible el trabajo no puede parar la dotación entrante no puede año a año hay que ir incrementando y hay que ir posesionando el ejército de Chile las labores y las misiones fundamentales que cumplen como son el apoyo científico que se realiza acá todo lo que es el trabajo de exploración y la conservación del medio ambiente a nombre de toda mi dotación antártica dotación número 74 le quiero enviar un afectuoso saludo a todas las familias del personal que va a estar bajo mi mando durante este año tengan la plena confianza de que el personal se va a encontrar bien en la base nombrase comandante de la base antártica del ejército capitán general Bernardo Higgins Helme que bueno que lo pueda compartir con ustedes gente muy pero muy buen reportaje la verdad y aparte emocionante las palabras que dijeron ahí me gustó muchísimo este video es de 2022 la verdad bastante nuevo dentro de todo ustedes saben que comparto cosas que son bastantes antiguas pero la verdad que la importancia de la antártica y la importancia del soldado chileno en ese lugar es muy importante y entonces quería compartirle como es el proceso del relevo y todo que es emocionante ver despedirse los soldados de la familia después el mando como se pasa en el mando uno al otro también estaría bueno conocer un poco más del trabajo que ellos hacen allá ponerle estaría bueno saber como se calefacciona no sé como se resulten de combustible cada cierto tiempo detalles así como para tener un poco de idea de qué es lo que pasa en la base me voy bien contento el día de hoy por este reportaje muy bueno espero que les haya gustado a ustedes no olviden compartir este video si les ha gustado dejar su me gusta que eso me ayuda un montón y si se pueden suscribir se los agradezco un montón esas tres opciones que se las di son gratis lo pueden hacer así que agradecido con todos ustedes y gracias nos vemos en un próximo video gente y buen domingo casi lunes friazo friazo amigo como menos 5 grados adiós gente abríguense y portense bien adiós y lo Gracias por ver el video